Saludos a la señora Feni y su amor Hilario Ríos con mucho cariño Para Pelusa del barrio Chicago, mi barrio Vamos ahora a Walter Lozada con este colazo Me dices que te alejas, pero con pena me dejas Porque regresas con tu primer amor Mi amigo Camacho, la gente viendo sin por Y la mejor moto del mundo, Motos Líder, ya es el Trujillo Me dices que te alejas, pero con pena me dejas Y que regresas con tu primera Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Y hoy, cuando el ser contenta con tu verdad Ha destruido el nombre que te amó Y que todas las noches su amor es de Dios Y hoy, cuando el ser contenta con tu verdad Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Me dices que te alejas, pero con pena me dejas Me dices que te alejas, pero con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Y hoy, cuando el ser contenta con tu verdad Ha destruido el nombre que te amó Y que todas las noches su amor es de Dios Y ves, cuando el ser contenta con tu verdad Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Para mi gente de Lima, con cariño Rocío Rimo, traficante, puente a 100 Puedes estar contenta con tu verdad Ha destruido el nombre que te amó Y que todas las noches su amor es de Dios Y hoy, cuando el amor cubre mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón La 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 la... La la... Eres como un hilo seco Que el tiempo arrastra sin cesar Que el tiempo en mi te lo pida a volver a hacer Pero que el tiempo en mi te lo pida a volver Un hilo seco A la voz A la voz Sigue, 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 sigue Bailando Sigue, 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 sigue Gozando redondito Redondito Redondito, redondito, redondito Redotito, redotito Abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, arriba, arriba Con la mano arriba Con la mano arriba